En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes décimo del tiempo ordinario del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanas y hermanos muy queridos en el Señor? Un feliz viernes para todos. La iglesia los viernes acompaña especialmente el misterio de la cruz y mira la cruz tratando de no perder en ella la razón de nuestra esperanza y de nuestra salvación, que no se nos olvide. Por eso nos la presenta especialmente los viernes y para los que son creyentes les invita incluso a orar hoy, especialmente rezando la coronilla, poniendo la fe en el Señor que es Padre misericordioso y que revela esa misericordia en su Hijo por el Espíritu Santo. Que sea la ocasión entonces para presentar nuestro saludo, nuestra voz de aliento y de consuelo a los que más sufren, a los que más padecen, a los que llevan una vida aparentemente crucificada. A esos grupos humanos, desplazados, personas que van llegando, algunos con necesidad y otros sin ella, pero nos confiamos en la bondad y a la misericordia del Señor. Oramos por ellos para que la vida les sea menos dura y nos comprometemos a orar para que el Señor nos aumente a nosotros también las manos, el entendimiento y la capacidad de entregarnos y de servirnos a los que más lo necesitan. Que el Señor nos ilumine para que aquellas palabras que el que mira a una mujer casada deseándola haya cometido adulterio, en un mundo como nuestro vivido especialmente en el relajo sexual, en la utilización de la mujer, en el tráfico de las mujeres, entendamos el respeto que se le tiene a una mujer por ser templo vivo del Espíritu Santo, carne de mis carnes, hijo de una mujer soy yo, hermano de mis hermanas, tío de mis sobrinas, merecen todo mi respeto. De tal manera que no puedo, no me está permitido contemplar en la mujer algo distinto a imagen y semejanza de Dios, en ella yo alabo al Señor, doy gloria al Señor y lo bendigo. Amén. Jesucristo, Señor mío, quiero configurar todo mi ser al programa de vida que propone tu palabra. Te prometo no escatimar esfuerzos por conocer las implicaciones morales del Evangelio para conformar con ellas todo mi obrar y desterrar de mi vida todo lo que pueda ser obstáculo para crecer en mi amor a ti y a los demás. Ayúdame a ser fiel a tu santa palabra y a configurarme contigo hasta la eternidad. Amén. ¡Feliz día, amados hermanos! Escuchar tu palabra es un inicio decente Señor, meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra es estar embebido de ti, proclamar tu palabra Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. ¡Feliz día, amados hermanos!